Mirá, el espectro de empresas invitadas es amplio porque viene de toda la mayoría, de todo el país y entonces se abordan más temas generales, más que sectorizados por algún grupo de molinos que conforman cada asociación, que hay tres en el país. En este caso son invitados todos para participar de este evento. Y el eje básicamente es mostrar la importancia que tiene la industria molinera en el país y a la cadena completa, inclusive a dirigentes, a referentes sociales para que se entienda la necesidad de apoyar este tipo de sectores industriales. Con la preocupación de una sequía que se extiende en el tiempo, me imagino como materia prima esencial el trigo que no está llegando en los caudales esperados. Sí, eso, el tema de la materia prima principal de la molinera en general siempre tiene problemas y no es por precio de incertidumbre, exceso de agua, sequía, lo que sea, calidad por lo que sea, siempre es un tema que se discute mucho. Y sí, este año volvemos a caer en el tema que en esta región, la región centro, tuvimos problemas de falta de agua. Y bueno, se espera, con esta, como consecuencia de eso, se espera menor caudal y quién sabe qué va a pasar con las calidades. La última para no abusar de tu tiempo, ante este tipo de situaciones, Molino Matilde fue bastante previsor oportunamente cuando dijo desembarquemos en Brasil, que es más difícil que frentes climáticos afecten a ambos lugares por igual y ante una situación de esta, ¿es distinto en el vecino país donde también tiene una rama de la empresa a la firma? Bueno, nosotros tenemos un molino en Brasil, en el norte, bien al norte de Brasil, donde en realidad no se produce trigo. El trigo que molemos allá es embarcado acá, en nuestro molino, toda la semana, hacemos un despacho que vía marítima llega allá, o sea, el molino que tenemos allá es totalmente dependiente de la materia prima que mandamos nosotros desde acá, que depende de las cosechas de esta región. Bien. Pero, bueno, digamos, cada empresa tiene alguna... Estrategia. Una estrategia, nosotros venimos trabajando mucho hace muchos años respecto de la cantidad de almacenaje, respecto de la molienda, y tenemos una capacidad de almacenaje que nos permite un poco trabajar con ese tema de los stocks y trabajar más tranquilo. Bien. La última, ahora sí. ¿Las problemáticas son comunes entre los molinos de aquí de Argentina y molinos como, por ejemplo, el de Brasil, que tenés un real conocimiento de la situación, o son muchas las diferencias? Diferencias abismales. En problemáticas, abismales. Diferencias abismales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la situación económica o la inflación que recurrentemente en la Argentina tenemos allá no se vive. Claro. O sea, no es un problema. O sea, dinero puesto en capital de trabajo, en cuentas corrientes, en mercadería, no es un problema allá, acá sí lo es. Créditos no es un problema, acá lo es. Logística está mucho más definida, acá el tema de logística no es que no está definida, pero es cara. Los problemas laborales, digamos, hoy se convirtió en un escenario difícilísimo o realmente con ventajas o desventajas, como quieran llamarlo, desventajas desde acá, abismales con respecto a Brasil, que es lo que conocemos en detalle, digamos. No hay problemas para inversiones, inversiones a largo plazo, de todo, hoy encontramos de todo en nuestro vecino. Bien, ¿y el panorama no es tampoco muy alentador en nuestro país? No, la verdad que creo que más allá de soluciones o visiones para encarar las soluciones que pueda haber de ahora en más, no podemos pensar que todo se va a resolver de un día para otro. Es como toda cuestión en una familia o en una empresa.